Y nuevamente se preparan. Partieron. Por el centro, en el primer lugar Interestelar. Lo sigue Culpa, cortando distancia. El primero Culpa, por fuera la Cachagüina, más abierta a Laia. En el cuarto, por fuera, Lisió. En el quinto, Interestelar, el sexto de Treticera, Porro, Palo, Séptimo, Noble, Pingo. El octavo para Kilo, Rent. Están girando la curva. Después vienen Entrefuegos, Mister Santi, Rescátame. Están entrando a tierra derecha, Laia, tres cuerpos. Segundo Culpa, el tercero, Lisió. En el cuarto, se ubica Estrepticera, Porro, Palos. En el quinto, la Cachagüina. En el sexto lugar, por fuera, Noble, Pingo. En el séptimo, Interestelar, el octavo, Kilo, Rent. En el noveno, Puerto, Herido. Laia sigue en el primer lugar, último 200. Segundo, Noble, Pingo. En el tercero, Lisió. Cuarto, Culpa en el quinto, Estrepticera. Está el tercero, Porro, Palos. Último metro, Laia mantiene fácil la delantera. Segundo, Noble, Pingo. Tercero, Estrepticera. Y gana Laia. El segundo, Noble, Pingo. El tercero, Estrepticera. Cuarto, Rescátame. Quinto, Entrefuegos. Sexto, Culpa. Séptimo, Kilo, Rent. Octavo, Lisió. Noveno, Puerto, Herido. Último lugar, es Interestelar, La Cachagüina, Mister Santi.